¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Un, dos, tres, va! Una borrachera con la vida Una borrachera con la vida Una borrachera con champil Una borrachera con champil Estoy en el otro en el mar que tomando y fumando peche Quien se acerca el que lo pegue, tengo hierba de la verde Disculpe, señor, gente, devuélvame la vareta Disculpe, señor, gente, vamos a dar dos en la que está Una borrachera con champil Una borrachera con champil Una borrachera con champil Una borrachera con champil Se devuelve el puto como quiere, también con su rey Se devuelve el puto cerdo, no tiene su movimiento Le van a la u otra, le quitan hasta las botas Encierran con un perejón, punto, gobierno y de dos Una borrachera con champil Me pasan a otra sienta llena de gangas Se quieren robar las lucas, se quieren dar en la nuca Pero les roto un par de doña y si me dejan quieto Salgo al fin del calabonso, me va a recoger su acción Una borrachera con champil Una borrachera con champil Una borrachera con champil ¡Ah! 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 ¡Claro, we go! ¡Gracias! ¡Gracias!